hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de ayer aprendimos a cómo instalar y configurar el servidor web en jingex también aprendimos cómo administrar el servicio de este servidor web y cómo configurar este servidor web como proxy pasé en el día de hoy vamos a aprender a cómo instalar y php fpm ph php fpm e integrarlo con engine x comenzar diciendo que php es un lenguaje script de propósito general que es usado fundamentalmente para desarrollo web es pragmático fácil de aprender y usar está en constante evolución con una amplia comunidad de desarrolladores que se encargan de enriquecer este popular lenguaje de programación con nuevas características por tantos por tanto podemos decir que es un lenguaje que está en constante evolución la versión de php 8.0 o sea la versión 8.0 de php es la última versión estable y la que vamos a instalar el día de hoy incorporó características modernas como unión de tipos argumentos nombrados expresiones más compilación en tiempo de ejecución y el php fpm que es un administrador de procesos fases y es usado podemos decir que que es usado conjuntamente con un servidor web como apache en jingex y se encarga de servir el contenido dinámico mientras el servidor web se encarga de servir el contenido estático o sea en realidad que se encarga de administrar el contenido dinámico es php pero por supuesto php fpm el que administra este por los procesos de php o el proceso fase para ser más exacto y bueno todo este proceso lo vamos a ejecutar en alpine linux alpine linux versión 3.14 para ello yo he creado una máquina virtual no obstante le pudiera le pueden interesar estos artículos como compilar php 88 en debian 10 como instalar php 7.4 1.2004 en una serie que es compilando php desde el código fuente otra serie que es php nuevas características como instalar en jingex en alpine linux que además tiene un vídeo asociado tiene un vídeo asociado el enlace o los enlaces los dejo en la descripción de este vídeo y cómo instalar apache en ubuntu 20.04 que también tiene un vídeo asociado los enlaces los dejo en la descripción de este vídeo php fpm introduce el concepto de pools cada pool puede recibir conexiones en un socket ya sea tcp ip un socket unis y puede ejecutarse bajo un usuario y grupo diferente qué quiere decir esto que yo puedo tener varios pools una configuración que me gusta mucho porque es flexible por ejemplo en el caso de los cms podemos tener un pool para la administración para el área de la administración donde este pool tenga permiso de escritura sobre los ficheros sobre los ficheros web mientras que tenemos otro pool sería para el caso del frontin solo con permisos de lectura sobre los ficheros de nuestra aplicación yo voy a ejecutar este proceso como lo dije en alpines linux 3.14 alpines linux es una distribución con un enfoque en la seguridad y simplicidad y para ello yo he creado una máquina virtual una máquina virtual como pueden ver aquí tengo una máquina virtual creada con alpines linux 3.14 y lo primero que deben hacer es asegurarse de que el repositorio community esté habilitado el administrador de paquetes de alpines linux es apk y deben tener habilitado el repositorio community tal y como yo lo tengo aquí por supuesto esta url puede la url base puede variar pero si deben tener esta parte o esta mejor dicho tal como está aquí o por lo general de sólo quitar el comentario de manera general es sólo editar este fichero el fichero repositoris y quitar el comentario de del repositorio community una vez que ustedes hayan descomentado esta línea hacen un apk un day y el próximo paso es proceder a instalar yo voy aquí a acomodar las pantallas para ir viendo e irme guiando apk a php 8 php 8 fpm una vez que hemos instalado php y php fpm podemos explorar donde se encuentran los ficheros de configuración con el comando tri yo voy a mí me gusta usar tri puedo usar otro comando como dir o ls pero a mí me gusta usar tri porque me da una vista en formato de árbol ahora voy a instalar ese comando y aquí es donde está la configuración de php y php fpm como pueden observar el pool por defecto es 3w aquí está la configuración de aquí de este pool sólo quiero mirar en la directiva list en vamos a mirar ese fichero la directiva list en vamos a buscar la directiva listing que es esta que está aquí como pueden observar es aquí donde el administrador de procesos pasa y va a recibir conexiones o sea el php fpm va a recibir conexiones en esta dirección 120 127.0.0.1 puerto 9000 pues ya hemos instalado php y php fpm por ejemplo ahora podemos comprobar la versión de php instalada podemos comprobar los módulos cargados con por supuesto tengo que poner el 8 si usted quiere puede incluso crear un enlace simbólico desde enlace simbólico enlace simbólico a php y ahora bastaría con ejecutar php menos v menos v y php menos m para que nos dé los módulos que han sido instalados una de las cosas que más me gusta del pain linux es que es extremadamente modular y cada paquete que uno instala prácticamente tiene mínimas las dependencias mínimas entonces aquí esta era la manera de también de poder ver dónde está recibiendo conexiones el php fpm y bueno ya los y ya esto lo vimos igual que esto igual que esto igual que lo de la versión instalada ahora podemos buscar módulos adicionales con apk sers php 8 y aquí tenemos todos los módulos disponibles y si queremos instalar un módulo adicional podemos por ejemplo apk ad php 8 cur php 8 mysqli ahora podemos usar el comando trit de nuevo para verla para ver la configuración de php y vemos que se hagan agregado los ficheros cur los ficheros de configuración de cur y de mysql bueno ahora vamos a aprender a administrar el servicio de php fpm 8 aquí debemos tener en cuenta que alpine linux usa open rc es el sistema de inicialización por defecto de alpine linux que es un sistema de inicialización muy simple que no cubre tantas opciones como si estén de pero digamos que esa simplicidad tiene su ventaja su ventaja debido a que hace una sola cosa que es el se encarga del proceso de inicialización y lo hace bien entonces lo próximo que vamos a hacer es comprobar el estado aunque yo pongo rc guión también puede usar usar el comando service diría php fpm 8 y vamos a ver el estado está detenida ahora vamos a hacer un estar comprobamos el estado de nuevo y bueno si queremos iniciar con el sistema operativo entonces tenemos que ejecutar el comando sería rc day php fpm 8 default y con esto lo que logramos es que si usted reinicia su servidor entonces el php fpm se inicia automáticamente digamos que si yo reinicio mi máquina virtual no tengo necesidad necesidad de ejecutar un service o sea este comando que está aquí no tengo necesidad de ejecutarlo debido a que ya es el servicio se levanta automáticamente cada vez que haga un cambio en un fichero de configuración ya sea en el php.ini o en el 3w.conf debe refrescar las configuraciones antes de refrescar las configuraciones compruebe la sintaxis de estos ficheros de configuración y así comprueba que los cambios que usted realizó no van a traer ningún problema a la hora de iniciar el servicio para ello ejecute el comando php fpm 8 menos de el cual se encarga de verificar la sintaxis de los ficheros de configuración y que todo esté correcto bueno en realidad solo este comando verifica la sintaxis del php fpm o sea de este de este que está aquí de este fichero que está aquí y de el 3w.conf por supuesto ahora del php.ini no estoy seguro habría que probar no estoy seguro no obstante creo que el php también tiene el mismo comando a ver si tenemos uno no veo no recuerdo si estoy mirando rápidamente para ver si veo no bueno ahora mismo no recuerdo cómo verificar la configuración original de php o sea el php.ini estaba buscando muy rápidamente bueno continuamos de todos modos continuamos porque ahora mismo no recuerdo cómo hacerlo una vez que usted refrescó las comprobó que la configuración que el cambio que hizo es correcto entonces puede ejecutar el comando service php fpm 8 php fpm 8 y con eso refresca las configuraciones puede reiniciar el servicio bueno mando y luego bueno vamos a hacer un start de nuevo porque nos falta integrar integrar php fpm y en jeans y bueno aquí dejo un enlace y es el que vamos a consultar ahora mismo y de aquí solo decir ir al final porque lo vamos a configurar en jean ex como un proxy fast 6 entonces copiamos esta directa este esta configuración donde vamos a copiar esta configuración bueno la vamos a copiar en etc y aquí yo le voy a poner por ejemplo mi proyecto bueno en este caso voy a usar el mismo libreby por ejemplo libreby por ejemplo .conf y aquí voy a agregar esta configuración aquí en server name es la url de su proyecto yo voy a poner por ejemplo libreby .local o puedo poner por ejemplo virtual machine aquí es el directorio raíz donde van a estar mis mis ficheros o de mi proyecto esto es otra configuración esta parte de aquí se refiere a una reescritura de url y aquí es la parte que nos interesa donde nosotros le estamos diciendo al servidor web que todos los todos los ficheros que terminen en .php voy a redirigir esa petición al servicio o al servidor php fpm esta es otra configuración que explico en ese video anterior y entonces bueno con esta configuración debe ser suficiente ahora comprobamos la sintaxis del engine está acá hacemos un service engine riloa para refrescar las configuraciones una cosita antes de pasar si esta si nuestro php fpm nuestro servicio está aquí yo tengo instalado en el mismo en la misma máquina virtual tengo instalada instalado el engine x conjuntamente con el php fpm en caso de que estuvieran en servidores o máquinas o dispositivos diferentes entonces aquí sustituya el 127.0.0.1 por la ip de ese dispositivo o puede ser también por un nombre de dominio no hay ningún problema con eso entonces voy a voy a salir y de aquí bueno voy a hacer un bueno ya recargué la configuración del engine del engine x vamos a ver aquí tenemos esta información aquí vamos a crear wow vamos a hacer un clear vamos a crear este directorio ahora si ahora vamos a poner allí dentro de ese directorio un fichero que sea index.php y el objetivo es solo comprobar que nuestro servidor que el engine y el php fpm se comunican luego en un vídeo que voy a hacer más adelante voy a ver con más detalle cómo usar engine x y php fpm para instalar ya digamos wordpress que es un proyecto más más grande digamos que es un poquito más complejo y veremos con un poco más de detalle la configuración de php fpm del pool por defecto y si creamos otro pool también veremos la configuración con un poco más de detalle esta por supuesto es bastante simple cuyo objetivo es demostrar o mostrar que es la integración entre el engine x y el php fpm funciona o sea que se comunican correctamente ahora yo debo averiguar averiguar la ip de voy a averiguar la ip de mi máquina virtual voy a averiguar la ip de mi máquina virtual para agregarla a mi host por supuesto que si usted usa una url o un dominio entonces asegúrese de que haya configurado su servidor DNS para que apunte a la ip del servidor donde tiene instalado el engine x aquí yo lo voy a hacer en mi fichero host ejecutando el comando pongo la ip pongo libreby byte punto virtual machine voy a cerrarlo entre comillas y lo voy a agregar al host etc host aquí va un eco ahora sí y bueno ahora yo voy a poner aquí http 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 2. barra barra libreby punto vm como pueden observar ya está configurado el engine x y el php fpm los dos se comunican de manera correcta por supuesto que la conexión no es segura en caso de que usted tenga un dominio y vaya a desplegar su proyecto lo más recomendable es usar un protocolo seguro o sea el protocolo https y para eso debe implementar o instalar un certificado de seguridad en su servidor web en mi blog hay un artículo que habla sobre cómo instalar un certificado de seguridad usando Lex Enkri así que se los recomiendo y le dejo el enlace en la descripción del video bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos próximamente en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres